Era un tipo que andaba en bicicleta, que creo que se hacía pasar por cartero. Se demora exactamente un segundo en robar el espejo, es increíble. De cartero, absolutamente nada. Los papeles y sus bolsos son su receta para robar accesorios de vehículos y arrancar en su bicicleta. Un delincuente de 58 años, bastante conocido en Providencia. Están conocidos que saben cómo actúa, los lugares que recuenta y sus técnicas. El afectado en este caso pudo recuperar lo robado. Tuve la suerte en ese momento de que lo pudieron ver al tipo y se habían dado cuenta también que había robado también a otros espejos, a otros vehículos. Anda vestido como cartero, con el bolsito al lado, etcétera, y tiene una técnica increíble. Se demora un segundo en robar los espejos, nada. Lo han visto robando muy cerca del parque Agustamante. Llega en su bicicleta, observa los autos, si un par de vueltas alrededor le bastan para robar. Su rapidez hace que nadie sospeche de Juan Flores Poblete, pero las denuncias y las cámaras han permitido detenerlo. Siempre con la misma bicicleta y siempre el mismo transcurso. Y no solamente en esta calle, en las otras cuadras también. El cartero falso ha sido detenido en el sector de la 19ª Comisaría de Providencia. Aquí el robo de objetos de o desde vehículos supera las 1.200 denuncias, es decir, un aumento de un 44%. Siempre es importante poner atención a las recomendaciones. Los vehículos hay que intentar dejarlos siempre al interior de la casa o en estacionamiento. Marcar los espejos con la patente es otra opción. También en el mercado están las fundas antirrobos. Una elección que Francisco tomó ante el constante robo de sus espejos en la comuna. Tú le colocas un candado. Este candado lo que hace en el fondo es presionar cualquier posibilidad de intento de sacarlo. Entonces con esta medida, aunque tú lo veas bien simple, bien sencilla, el tipo ya no puede llegar y ponerle, no sé si será como un cuchillo, y en dos segundos sacarlo. En el fondo lo que hay es un mercado negro en donde la gente compra estos espejos o compra este accesorio y se va formando un círculo vicioso con respecto a eso. El cartero ladrón tiene nueve detenciones. Hurto simple y receptación conforman su listado. Hace un mes fue arrestado. Quedó con arresto domiciliario nocturno. Primero, nadie controla. Y segundo, no sirve de nada porque el señor delinque de día, porque en general de noche no andan los carteros por la calle. Entonces todo muy absurdo. ¿Dónde están los espejos, viejo? No, yo no estoy. ¿Dónde están los espejos? No, yo no estoy. Un delito con baja penalidad con presidio menor en su grado medio y multas que pueden alcanzar las 10 UTM. Pese a que hay un alza en las denuncias, hay muchos afectados que no la hacen. Es por lo mismo que las autoridades insisten en formalizar el trámite. De esta forma se acumulan las causas y se puede obtener una sanción mayor y una investigación focalizada.